El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco bojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco bojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces, te aprendí en fuego, llama al 911. El daño que me roce, rumor en las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco bojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco bojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Me pongo problemático y matemático, multiplico yenes y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetón, le sumamos a otro clásico. Da de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma. Le saqué una bala de veintidós, le solté como LeBron James, el rey veintitrés. Da de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma, le saqué una bala de veintidós, le solté como LeBron James, el rey veintitrés. En el dos mil catorce tenía quince, ahora tiene veinte y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco hojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranq, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco hojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranq, el doble seis. A mis cinco hojones, la ley, son las fichas, el tranq, el tranq, el tranq, el tranq, el tranq, el tranq, el tranq. Calci, A.P. Ayanelche, Ayt. Mami que tú quieres, Ayt. 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 Gracias.